Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en una nueva noticia Disculpad por el escenario de detrás, vuelve el armario renacentista para los más añejos del canal Es nuestro escenario principal, primitivo Y es que este es el escenario de casa de mis padres Hemos venido a verles en esta semana, esta semana fallera Por lo tanto estamos en Inxativa, así que quien nos quiera conocer o ver Pues ya sabe más o menos en qué zona nos rodeamos ahora, esta semana Así que bueno, un saludo a todos, a todos los que preguntáis, que sois bastante Y atentos porque se presentan las gafas de realidad virtual de AMD Los que faltaban, ya sabéis Pues bueno, Valve, con HTC Vive, la Sucurus Rift, Playstation y ahora AMD Incluso Nvidia, todos se han metido por ahí, por decirlo de alguna forma Y ahora pues faltaba AMD Presentan las Shulon Q Se prenazarán esta primavera Estáis viéndolo en el vídeo Unas nuevas gafas que aparte de funciones que ya sabéis Que pueden realizar otros dispositivos con matices Se podrá usar con algunas opciones de realidad aumentada En la presentación además se comentó Que se usará la función de detección espacial Y no necesitará cables ni cualquier otro dispositivo Para su funcionamiento Son la primera y única solución de realidad virtual Y realidad aumentada en un mismo dispositivo Lista para ser disfrutada Según dicen en el anuncio De la propia AMD Y bueno, durante la presentación del dispositivo Se ha enfatizado, se ha comentado En las posibilidades de la realidad aumentada Usando estas Shulon Q1 Dice que mejora el entorno físico Que nos rodea, gracias a su funcionamiento Ofrecerá lo mejor del mundo virtual y del real ¿Y cómo funciona este dispositivo de manera autónoma? Pues bueno, gracias a un procesador AMD FX 8800P Y una gráfica Radeon R7 Que se incluye en el dispositivo Y una pantalla OLED 2560 x 1440 píxeles Esto según comentan Ofrecerá una gran capacidad de procesado Y todo ello mediante una experiencia sin cables Que no sate a ningún otro dispositivo Ya que todo se realizará con las propias gafas Esto significa que serían una especie de gafas portátiles Ya que permitiría incluso salir a la calle Con ellas puestas Mientras disfrutamos de todas sus funciones Un poco aparatoso No sería la historia Pero bueno, es lo que es Gracias a todos por estar ahí Comentad, like y favoritos Y nos vemos en la siguiente No olvidéis participar en el concurso Mirad dos vídeos para atrás Y os enteraréis Chao